Y así, bueno, tenemos el T4 de afinación, bueno, un poco más lo que usaba Freddy Reina. Aquí. Y yo estoy aquí. Y yo con la afinación 3D. Pero podemos tocar a los dos. Claro. Ok. Y yo con la afinación 3D. ¡Gracias! 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 ¡Buenísimo Maestro! ¡Qué honor! ¡Muchas gracias! Gracias al Maestro Mauricio Reina. Viste que podemos... Tú haces unos ritmos y yo hago otros. Exacto, así estamos. Esa es la riqueza de nuestra música.